¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, no tengo muy claro esta... Bueno, ya se determinó en sentido negativo la reunión de mesa directiva. Sin embargo, yo quiero agregar algo aquí. Digo, aunado a la falta de cultura y donación de sangre, digo, lo voy a decir con todo respeto, pero también existe la cultura de mal manejo de la sangre en algunos hospitales. Recientemente me ha tocado a mí ver cómo los ciudadanos trabajadores se esmeran en conseguir la sangre, incluso hasta las compran, ¿no? No se da esa parte de conseguirla a través de los familiares, pero al final de cuentas en ocasiones ni se la ponen, ni se la regresan, ni les aclaran en esa situación. Debe de haber aquí, creo, yo creo que debe haber aquí un cuidado también en cuanto a los hospitales, si no es que me equivoco, que ese es el sentido del tema, para que el trabajador tenga la certeza de que quienes donen o no traen la sangre se les aplique. Ese es mi comentario. Gracias, diputado. Como comentario...